Serlo así y con este grado de dificultad y todo, pues nos quebró, ¿qué más? Silberio Hermano, no sé qué decirte, más que sabía, no estaba nervioso, estaba súper tranquilo, ahora es el día que más tranquilo me sentía, muy emocionado, la hicimos en la mañana, nos salió increíble, pero fue un momento de repente en la vuelta, fue ver todo negro y decir, ¿qué sigue? O sea, ¿no? Nos bloqueamos por completo hasta que retomamos tantito, dijimos, oye, se nos acabó la canción y creo que es parte de, es parte del estar en vivo, como dicen, es parte del escenario, qué sé yo, hay que levantarnos, hay que ver un lado bueno y adelante, creo que todo es crecimiento, fue una experiencia que nos tocó vivir, no se siente chingón, entonces lo que podemos hacer es quedarnos aquí. Claro, pero fue la final, digo, al final esto puede pasar y nos quedamos con esta imagen de que dieron en todo el esfuerzo. Pues también nos lo intentamos, aunque nos falló y nos falló mal, a mí nos quedamos como pudimos, pues bueno, a seguirle.